Mi nombre es María. Yo era una mujer espíritu libre y con una vida saludable y productiva. Trabajaba en una tienda de abarrotes y fue ahí donde conocí a Raúl. Salimos un tiempo para conocernos y yo encontré en Raúl a un hombre encantador que con el tiempo hizo que yo creyera en el verdadero amor. Al principio de nuestra relación, Raúl era amable, atento y lleno de gestos románticos que me conquistaban día a día. Juntos compartíamos momentos de alegría y complicidad, alimentando la esperanza de un futuro juntos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comencé a notar cambios en Raúl. Sus actitudes se volvieron posesivas y controladoras, limitando mis actitudes, controlando mis amistades, e incluso cuestionando mi forma de vestir. La personalidad encantadora que una vez me atrajo hacia Raúl, se desvaneció lentamente, dejando paso a un hombre celoso y dominante. A pesar de los sentimientos encontrados, tuve el coraje de enfrentar la realidad y reconocer que esa relación tóxica no era saludable ni sostenible. Por lo cual decidí romper con la relación y alejarme de Raúl, buscando mi felicidad y bienestar emocional. Sin embargo, la reacción de Raúl fue más allá de lo esperado. Raúl, enfurecido por la decisión de dejarlo, mostró su verdadera cara y me amenazó con hacerme daño si me atrevía a abandonarlo. Las palabras cargadas de resistividad y las amenazas me asustaron mucho. Me di cuenta de que estaba enfrentando a un hombre muy peligroso que podía hacerme mucho daño. A pesar del miedo y la incertidumbre que invadieron mi mente, me aferré a mi valentía y decidí buscar una salida de esa pesadilla emocional. Sabiendo que no sería fácil, pero con la esperanza de encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Con el paso del tiempo, empecé a experimentar frecuentes enfermedades inexplicables. Los médicos, desconcertados, no lograban encontrar una explicación a mis síntomas. Desesperada y buscando respuestas, decidí acudir con una curandera reconocida en la ciudad, conocida por sus trabajos con la santa muerte. Debo confesar que al principio tenía miedo. Estaba asustada porque crecí en una familia católica y ellos no aprueban este tipo de prácticas. Pero yo ya no aguantaba más las molestias y mi mala condición de salud. Debido a que ya había acudido a diferentes doctores y siempre era lo mismo, no me daban solución a mis malestares. Fue que un día decidí visitar a la curandera. Desde la primera visita, la curandera me reveló que la razón por la cual los médicos no podían identificar mi enfermedad era debido a que había sido objeto de brujería. Con firmeza y confianza, la curandera me aseguró que tanto ella como la santa muerte estarían a mi lado para ayudarme a superar esta adversidad y descubrir toda la verdad. La curandera me realizó un ritual de limpieza y protección en mi hogar. Con inciensos y veladoras encendidas, invocó la presencia de la santa muerte, solicitando su intervención para deshacer el mal que me aquejaba. Sentí tanta paz en ese momento que me entregué a la ceremonia con fe y esperanza, confiando en que finalmente encontraré alivio y respuesta a mis sufrimientos. A medida que los días transcurrían, comencé a notar pequeños cambios en mi estado de salud. Me sentía cada vez mejor, con la misma energía que me caracterizaba. Los síntomas se desvanecían gradualmente y retomaba mi vitalidad. Las visitas regulares a doña Elena se convirtieron en un pilar fundamental de mi recuperación. La curandera me enseñó sobre la importancia de la protección espiritual y la conexión con la santa muerte, a quien debía rendirle culto y gratitud por su sanación. Con dedicación y cariño, preparé un hermoso altar dedicado a la santa muerte en mi hogar. Coloqué velas, flores frescas, inciensos y pequeñas estatuillas en honor a la santa muerte. Cada día dedico un tiempo para orar y reflexionar enfrente al altar. Cuando mi familia descubrió el altar, inicialmente expresaron su desaprobación y preocupación. Pero con mucha calma y respeto, les conté de mi experiencia personal y de cómo la santa muerte me había devuelto la salud, por la mala experiencia que pasé con Raúl. Poco a poco, logré que mi familia escuchara mis argumentos y entendiera la importancia de mi fe en la santa muerte, para mi bienestar emocional y espiritual. Aunque algunos miembros de mi familia aún mantienen ciertas reservas, llegaron a aceptar mi elección y respetaron mi altar y prácticas religiosas. Espero haya sido de tu agrado esta historia. Si fue así, te agradecería que te suscribieras al canal si aún no estás suscrito. Cuéntame en los comentarios, ¿eres devoto de la santa muerte? Gracias por ver el video.